Y, presidente, si me permite una última pregunta. Usted estaba diciendo que no va a dormir en hoteles, ¿va a dormir entonces en las zonas militares? Estoy valorando en dónde puedo hacerlo sin causar ninguna molestia y cuidando la sana distancia y las medidas de higiene, de salud, que debemos todos tomar en consideración. Pero las zonas militares sí son una opción que está entre sus valoraciones. Puede ser, vamos a analizarlo. Por lo pronto, tengo tiempo todavía para pensarlo. Lo que no quiero es dar un mal ejemplo. Además, puedo tener opciones, quedarme en casa de amigos, que me den hospedaje por allá o, lo que decía, en casas oficiales, ya sea de la defensa, ya sea de marina, donde se pueda, garantizando no generar concentración de personas. Gracias. 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 Gracias.